Oregón Televisión presenta ¡Bailando con lobos! Hemos llegado, señor Dunbar. Aquí es. Observe la inmensidad del territorio. ¿No es absolutamente perfecto? Ya lo estoy viendo. Casinos, hoteles, whiskerías, parques temáticos, tiendas... Nos vamos a forrar, amigo mío. Va a ser como las mismísimas Vegas. Allí colocaremos un cartel en el que se pueda leer. Welcome to Gran Scala. ¿Qué le parece, señor Dunbar? Es bastante impresionante, señor Johnson. Pero yo me pregunto si alguien ha pensado en las tribus indias de esta zona. No, no, no. No va a haber ningún tipo de problema. Son los indios monegros. Hemos hablado con ellos. Son pacíficos. No tiene por qué haber ningún tipo de problema. ¡Ah! ¡Ah! Hombre paliducho, estar débil. Nosotros, cuidar. No tener buena cara. Parece que hay abrir los ojos. ¡Gracias!